Para la Cátedra Mujeres y Medios, hoy es un día de júbilo, es una gran fiesta, gracias a la presencia de Isabel Allende, que generosamente... Gracias, gracias. Muy generosamente por su apretada agenda ha aceptado nuestra invitación, cuestión que desde ya le agradezco muchísimo. Igualmente agradezco a la colaboración, que para que esto fuera posible, de su editorial Penguin House, Random House, ya está cada vez más difícil de pronunciar, pero sigue siendo una editorial muy importante. Creada hace cuatro meses, la Cátedra Mujeres y Medios de la UDP, hoy iba a decir que se pone pantalones largos, pero en realidad estoy pensando que es una imagen absolutamente masculina de la madurez. Se pone falda corta. Y por tanto no corresponde a la Cátedra Mujeres y Medios. Tal vez habría que decir que se pone media, pero con eso quizás estoy mostrando mi edad, y aludiendo a una imagen bastante añeja. Por tanto, tendría que decir que la Cátedra se enorgullece de recibir a una escritora chilena, Premio Nacional de Literatura, que es una autora reconocida en todo el mundo al punto que su obra ha sido traducida a más de 35 idiomas y se calcula que se han vendido más de 65 millones de ejemplares de su obra. Podríamos decir que un número similar de millones de personas han sido seducidas con el goce de la lectura gracias a sus relatos que atrapan desde la primera línea, como bien sabemos todos los que estamos aquí. Antes de ser una figura mundial en la literatura, Isabel ejerció el periodismo en Chile, donde dejó también una huella imborrable. ¿Quién no recuerda la agudeza de su sentido del humor en sus columnas como Los Impertinentes, o civiliza a su hombre, a su troglodita, bien, la corrección. Quería ver si estaban atentos. Donde la capacidad, su estilo, el arrojo de su mirada y su inconmensurable capacidad de observación retratan algunas costumbres, de las costumbres más atávicas de nuestra idiosincrasia, incluido, por cierto, el machismo, que como la hemofilia, muchas veces la padece el hombre, pero la transmitimos las mujeres. También, desde las páginas de la revista Paula, Isabel Allende no dudó de vestirse de vedette, o desvestirse. Desvestirse. Desvestirse, tal vez sería la de vedette, y llenarse de plumas, supongo, para conocer ese mundo por dentro. Y golpeó a la sociedad chilena con reportajes sobre el coraje de las madres solteras o una entrevista a una mujer infiel. Cuestiones que hace 50 años eran invisibilizadas porque rompían los estereotipos asignados a la mujer en Chile. También fue una de las primeras mujeres en dirigir un medio en nuestro país, la revista Monpato, entre los años 1973 y 1974. Hasta que me echaron. ¿Perdón? Hasta que me echaron. Bueno, normalmente cuando uno dice 1973-1974, eso está relativamente incluido, implícitamente. Todo esto y mucho más conversará hoy Isabel Allende con la directora de la cátedra Mujeres y Medios, Paula Escobar. Paula es periodista de la Universidad Católica y desde el año 2001 es editora de revistas del diario El Mercurio. Su destacadísima labor profesional, que no voy a detallar aquí, le valió en el año 2014 el premio Lenka Franolich. Hace 10 años, Paula fue elegida como una de las 100 mujeres líderes de Chile y nombrada joven líder global por el Foro Económico Mundial. Bueno, sin más, que se levante el telón, aunque no hay telón. Gracias. Muchas gracias Cecilia. La verdad es que no voy a reiterar lo que Cecilia ya muy bien ha contado. Estamos muy contentos, Isabel, de tenerte aquí en nuestra cátedra Mujeres y Medios, que partió este año acá en la UDP, como un espacio de reflexión sobre las iniquidades de género que también hay en los medios en su sentido más amplio. Así que tú, además de ser una destacadísima escritora y periodista, como contaba Cecilia también, y ser la autora viva más leída en español, nada más y nada menos, además tú eres una feminista, y hoy día vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de feminismo, de género, de mujeres y de todo lo que tú quieras. Y quiero partir preguntándote por algo que has dicho, que eres feminista desde los 5 años para Espanto de tu Madre. ¿Cómo fue eso? ¿Desde qué influencia fue que eso partió? Yo creo que no existía el feminismo todavía, cuando yo ya sentía una rabia tremenda contra la situación que tenía mi mamá. Mi mamá se casó muy joven, contra la voluntad de su padre, con un señor que no era el adecuado que resultó ser mi padre. Y este señor abandonó a mi mamá con tres guaguas, en pañales, porque mi mamá tuvo tres niños en cuatro años, y volvió a vivir a la casa de mi abuelo, una casa donde vivían tíos solteros, mi abuelo viudo, etc. Los hombres tenían auto, plata, libertad, hacían lo que les daba la gana, y las mujeres de la casa, que eran mi mamá, y las personas de servicio que habían en la casa, no tenían nada. Y yo lo sentía muy profundamente. Además tenía yo una nana, que se llamaba la Margaria, que era, me odiaba y adoraba a los principitos, que eran mis hermanos. Entonces a los principitos les llevaban desayuno a la cama, y a mí me trataba tan mal, me tiraba tanto el pelo que mi mamá me lo cortó, en vez de echar a la nana me cortó el pelo. Una solución muy práctica. Práctico. Entonces, me crié desde muy chiquita con la idea de que yo quería ser como mi abuelo, no como mi mamá. Yo quería tener lo que tenía mi abuelo. Mi mamá era más bien una víctima. Yo no podía decir que mi mamá es una víctima porque era muy chica, no podía comparar, pero ya tenía una rabia espantosa. Y esa rabia se fue como acentuando con el tiempo. Después mi mamá se casó con el tío, o se juntó porque no había posibilidad de casarse, con lo que llamábamos todos el tío Ramón, que es mi padrastro que acaba de cumplir 101 años y está como tuna. Mi mamá lo único que quiere es ser viuda. Y se juntaron estas dos personas hace 65 años atrás. Yo lo detestaba porque era machista, autoritario, alegre, cantaba bolero. Y yo vengo de una familia vasca sombría, pesimista, avara, todo como gris en mi familia. Y este señor llegó con alegría y cosas que eran muy chocantes, muy chocantes. Así que lo detesté como por 10 años. Después aprendí a amarlo y ahora es mi mejor amigo. Y yo ya entrando en la pubertad, empecé a sentir muy claramente la desventaja de ser niña. Sí. Tú has contado tu infancia en muchos países porque tu padrastro, tu tío Ramón Huidobro, era diplomático. Y que estabas en el Líbano y empezaste también a descubrir el mundo leyendo libros prohibidos de tu tío Ramón en el Líbano. Bueno, lo que pasa es que siendo niña no podía salir, no podía hacer ninguna de las cosas que hacían mis hermanos. Y después cuando estábamos en el Líbano, las niñas del colegio a la casa. No teníamos ninguna vida social. Yo vine a descubrir a Elvis Presley cuando ya estaba gordo. Así de alejada estaba yo de la realidad. Y lo único que podía hacer era leer. Y leía lo que me cayera en las manos. Que no era mucho tampoco. Y eran libros de adultos. Nadie compraba libros para niños. Esas eran leseras. Y entre otras cosas de mi infancia, muy importante, está el armario del tío Ramón. El tío Ramón tenía un armario que se desarmaba y que en cada viaje se desarmaba el armario. Lo volvían a armar en cualquier otro país donde fuéramos a parar. El armario tenía llave y adentro estaban los tesoros del tío Ramón, que era el playboy, cigarrillos, chocolate y whisky. Y cuatro tomos empastados en cuero rojo, misteriosos, que estaban ahí guardados. Entonces, por supuesto que nosotros sabíamos abrir el armario y cada vez que salían a un cóctel, que iban mucho a cócteles porque eran diplomáticos, nosotros nos metíamos en el closet y mis hermanos se tomaban el whisky y le echaban agua para que quedara siempre... porque el tío Ramón marcaba la botella. Entonces, le echaban agua y se iba poniendo cada vez más claro. Al final parecía pipí el whisky. Y se robaban los cigarrillos, pero nunca una cajetilla, sino toda la caja, no posible. O los chocolates, sacábamos una capa entera, nunca un chocolate. Era muy difícil detectar el robo. Y a mí no me interesaba ninguna de todas esas cosas. Lo único que me interesaban eran estos libros rojos que eran las mil y una noches y que estaban escondidos porque supuestamente eran eróticos. Yo no tenía las referencias, o sea, no podía saber... Todo era en eufemismo. Primero, yo no tenía idea de lo que era una erección, imagínate, no sabía eso. Así que a partir de ahí, ya mi desconocimiento de lo que estaba pasando en los cuentos era tremendo, pero me interesaba. Y tampoco podía marcar las páginas porque el tío Ramón me habría pillado. Entonces, me metía con una linterna al clóset y iba buscando las partes cochinas a toda velocidad. Y después se me mezclaban los cuentos y al final, no sé lo que tenía yo dentro de la cabeza, pero entre el erotismo, la fantasía, lo prohibido, el Líbano, la mezquita, el canto del Moacín, todo eso, yo creo que me formó algo dentro de la cabeza que ahora me sirve para escribir. Sí, ¿y cómo fue partir, o sea, pasar de esa juventud, de esa formación completamente diferente de la chilena tradicional, volver a vivir a Chile y enfrentarte con la sociedad chilena de ese momento, cuando tú, qué sé yo, tenías... Volvimos, los niños volvimos solos porque vino la revolución en el Líbano, desembarcaron los marines americanos en el 59 y el tío Ramón nos mandó a los niños de vuelta a Chile y yo me fui a vivir a la casa de mi abuelo, que si Chile era conservador, mi abuelo era diez veces peor y además un caballero mayor, tenía una vida muy restringida y muy pacata y muy católico todo, una lata, una verdadera lata, pero yo seguía metida en los libros. Ya, esa fue tu manera de seguir como vinculada a este mundo que ya te había dicho... Y enojada, cada vez más enojada, más furiosa, me vestía de gris como caballero. Sí. De la rabia que tenía. Sí. ¿Y cómo fuiste usted? Esa rabia se cambió la primera vez que alguien me miró, porque Miguel Frías, el pobrecito, venía distraído y se fijó en mí, me invitó al cine y me tomó la mano en el cine y yo nunca había imaginado lo que se siente cuando hay un contacto personal, cuando alguien te toca. Primero creí que me iba a quedar embarazada y además, yo me iba a casar con este señor y de hecho me casé con él y estuve 29 años con él porque me tomó la mano en el cine. O sea, la formación conservadora había calado hondo en ti igual. había calado hondo. Entonces, ahí ya se me abrió una cosa, se me dulcificó un poco la vida porque existía este amor, este señor, bueno, este chiquillo, pero las ideas de la desigualdad, del machismo, de la autoridad, toda la autoridad era masculina, era la iglesia, era la policía, era el gobierno, todo era masculino. Esa rabia se me vino a canalizar cuando empecé a leer a las feministas americanas y europeas y ahí me di cuenta de que lo que yo sentía no era una enfermedad como creía mi mamá, sino que ya había un movimiento, que existía algo en el mundo y existía un lenguaje articulado para expresarlo hasta con humor. Claro, y además viene entonces el inicio, digamos, la fundación de la revista Paula donde tú fuiste parte del equipo. Eso fue mucho más tarde. Sí, el año 67. Entonces, tú ya a esa altura eras una feminista declarada, ya estabas metida en este movimiento. ¿Cómo fue? Seguía yo enojada, pero estaba casada, tenía guagua, estaba embarazada de una segunda guagua cuando nació la revista Paula y ahí la Delia Vergara que estaba formando la revista y había leído una carta que yo le escribí a mi mamá a Ginebra, me buscó y me dijo, mira, tu mamá me mostró esa carta y a mí me parece que tú podrías escribir un artículo de humor en la revista Paula que yo estoy inventando. y yo que lo único que quería era salir de la casa y le dije que por supuesto y ahí empezó en el tercer número, claro, era como en el tercer número, pasó una cosa bien curiosa. Salió la revista Paula y fue pero como un bombazo en la sociedad chilena. Lo que existía para compararlo era la revista Eva. Ustedes deberían mirar la revista Eva para que se dieran cuenta cómo era la sociedad chilena entonces porque la revista Eva la representaba. Y viene la revista Paula y alborota todo. Todo el mundo la estaba leyendo y como al tercer número o al segundo número nos invitan a mi marido y a mí a casa de unos parientes de él, gente muy encumbrada en la política que no la voy a nombrar pero gente muy encumbrada en la política y en los negocios chilenos. Y no nos habrían invitado en la vida porque eran más de 10 años mayor que nosotros. Nos invitaron solamente porque habían leído cosas en la revista Paula y en la mesa alguien preguntó ¿y tú no piensas escribir algo en serio o vas a seguir escribiendo humor? Y yo le dije se me ocurrió en ese instante dije sí, a mí me gustaría hacerle una entrevista a una mujer infiel también cayó como bombazo en la mesa silencio la gente terminó de comer y después y después yo me paré para ayudar a la dueña de casa a servir el café y en la cocina me dice si tú me prometes que nunca nadie va a saber que soy yo yo te hago la entrevista les prometo que fue así las historias llegaban a ti claro bueno y de hecho escribiste esa entrevista y fue ella bueno entonces yo al día siguiente estaba con grabadora en la oficina de ella en un edificio espectacular y resultó que esta señora maravillosa y unas amigas de ella tenían incluso un apartamento que habían alquilado porque aquí iban a ir a hoteles entonces se turnaban los días al apartamento precioso y qué sé yo bueno lo tenían todo organizado lo tenían todo organizado perfecto y yo hice la entrevista y la Delia Vergara creyó que yo la había inventado entonces pero la encontró tan buena que dijo ok vamos a publicarla de todas maneras ¿quién es la señora? no te puedo decirle porque le prometí que nunca le iba a decir a nadie y estoy esperando que esa señora o me autorice o se muera porque todavía está aquí para para poder decir porque la Delia hasta hoy 70 años más tarde todavía cree que yo inventé la entrevista y cuando y esa entrevista fue la que realmente lanzó a la Paula y ya le dio un tono a la Paula y fue muy importante en ese momento y ahí me contrataron y tuve pega sí y también escribías tu columna famosa Civiliza Sotroglodita bueno como parte de la cosa feminista de la revista descubrimos que se podía hacer feminismo con humor y que los hombres lo aceptaban mucho mejor y tú tú te podías burlar y reír de las tonterías del machismo con humor y eso era aceptable yo tenía muchos más lectores hombres de esa columna que mujeres a veces las mujeres se picaban y los hombres decían yo tengo un amigo que es igualito ahora volviendo a tu entrevista famosa de la mujer infiel es interesante porque causó mucha controversia sobre todo por lo que estaba fuera del estereotipo de la mujer infiel como con una historia muy dramática porque lo que le gustaba como que la razón era que era entretenido que era bueno para el cutis que era era una manera de entretención era por las mismas razones que los hombres son infieles y a la misma hora después de almuerzo recuerdas como una controversia muy grande por eso sea gente que te dejó de hablar o como dialogaba eso con la sociedad chilena que estaba cambiando en esa época llegaron tantas cartas de odio en contra unas pocas cartas de algunas mujeres que decían ¿quieren revistarme a mí? pero mira juntamos cajas de cartas en contra y la Delia se asustó y me dijo mira por favor anda ahora y hazle una entrevista a una mujer fiel bueno salí yo a la calle a buscar una mujer fiel que fuera fiel por razones que valen la pena no encontré ninguna más que la mamá de la Delia entonces y la Delia me dijo no podemos poner a mi mamá como se te ocurre así que eso quedó en blanco y nunca hicimos la entrevista a la mujer fiel quizás quizás ahora no sé ahora yo creo que sería peor ¿sí? ¿están más infieles las mujeres ahora? ahora hay más libertad antes era más difícil ahora sería más fácil tener tu propio apartamento con dos amigas repartirte lunes, martes y viernes le toca a una y qué sé yo sería con nervios pero claro sería más fácil ahora ¿cómo era ese Chile de los 70 respecto del tema de género? porque claro estaba todo este movimiento feminista estaba la revista Paula había mucha gente empujando el cambio pero la digamos la revista Eva y la gente que la seguía también seguía existiendo aunque se resintió mucho esa revista y después se cerró pero había mucha gente que seguía pensando muy conservadoramente ¿cómo cómo lo ves tú ahora Chile? ¿ha cambiado tanto? yo creo que hay movimientos femeninos y feministas muy fuertes que han logrado entre otras cosas lo del aborto ¿no? y con una lucha pero feroz yo creo que estos movimientos están cada vez más fuertes y están sacudiendo a la sociedad pero el machismo sigue existiendo vivimos en un patriarcado y yo creo que ustedes son todas muy jóvenes pero en la medida que entran en el mundo del trabajo y de todo van a ver lo difícil que es para una mujer llegar a tener una situación de igualdad de sueldo y igualdad de oportunidades que un hombre es muy difícil y eso es una de las tantas cosas después está la violencia intrafamiliar y tanta otra cosa espantosa que pasa y que todavía estamos peleándola fíjate que cuando empezó el feminismo en Chile en aquellos años yo pensaba que máximo una década y habríamos ganado todos los postulados porque era como una lucha tan justa tan racional no había cómo discutirlo y mira tú todo el tiempo que ha pasado y las mujeres hemos obtenido mucho en el mundo en ciertas partes del mundo pero no hemos llegado a lo que yo pensé que íbamos a alcanzar en 10 años ¿qué ha pasado con los hombres en todo este tiempo? porque claro nos reímos ahora del título civiliza su troglodita pero tú crees que digamos esa actitud esa actitud digamos de los hombres de esa época ha evolucionado no ha evolucionado están en problemas depende depende yo creo que ha evolucionado porque las mujeres los han obligado a evolucionar ya no aguantan tanto pero las mamás siguen criando a los hijos varones para ser servidos y a las mujeres para servirlos y ahí empieza el machismo porque si las mujeres nos pusiéramos de acuerdo en una generación ya habríamos acabado con esta estupidez pero son ellas las que los postergan lo que los prolongan también además depende mucho de los medios sociales de la educación no se puede generalizar y hablar del hombre en general o de la mujer en general ahora ¿qué ha pasado a ti contigo en tu carrera literaria porque eres una eres obviamente la escritora chilena más exitosa y como decíamos la autora viva más leía en español sin embargo has tenido que enfrentarte también a momentos complicados a críticas pero mira toda la crítica negativa y el chaqueteo chileno no es solo conmigo en este país cualquiera que salga un poquito más arriba lo tiran para abajo salvo que sea futbolista entonces yo no siento que haya sido un ataque personal contra mí sino que es parte del carácter nacional además el trabajo de los críticos es destruirte así que yo en eso no tengo problema tengo lectores sumamente fieles y la peor recepción de los críticos ha sido siempre en Chile porque soy chilena si fuera colombiana tal vez sería en Colombia pero es muy difícil para una mujer que la respeten intelectualmente tienes que hacer el doble de esfuerzo que un hombre para que te den la mitad de reconocimiento ¿y eso todavía hasta ahora? sí, todavía ahora ¿cómo se cambia eso? porque no te digo que tenemos que empezar con las mamás por Dios y todavía tú ves que crían a los niños para que les hagan la cama y las niñitas tienen que claro y en Estados Unidos ¿cómo es esto mismo? en Estados Unidos nadie te lleva desayuno a la cama salvo que estés en el Four Seasons pero digamos las escritoras mujeres como tú ¿cómo sienten que es la realidad hacia ellas? ¿es igual? ¿es justa? no, yo creo que hay mucho menos discriminación que aquí mucho menos hay mucho más autoras que autores y se publican más novelas escritas por mujeres que por hombres en Estados Unidos porque hay más lectoras mujeres que compran novelas ahora no deja de ser interesante también que la crítica literaria es un lugar un campo que está bastante masculinizado hay muy pocas críticas mujeres en Chile y también en Estados Unidos la crítica famosa de New York Times se acaba de retirar y era como una entre muy pocas qué bueno que se retiró porque era una bestia sí o sea ¿por qué también crees tú que está relacionado digamos como mira es por la todos esos son campos o áreas en las cuales uno tiene que ir ganando terreno poco a poco hasta que exista un número crítico de mujeres que cambie la situación cuando hay una o dos no pasa nada tienen que haber muchas pero también es como con los profesores de literatura los críticos los editores los dueños de la publicidad y son hombres claro ¿tú sientes que hay solidaridad entre las mujeres? sí cuando se organizan no en las teleseries mi mamá mira teleseries turcas y yo no las veo porque no vivo con ellas y además bueno como son de 300 capítulos no las alcanzaría a ver de ninguna manera pero yo sé al tiro quiénes son los malos y los buenos porque las malas tienen cejas y se pintan los labios y eso o sea es la representación de la rivalidad de la envidia de la mala leche que las mujeres a veces tienen entre sí pero a mí me parece que no es lo común lo común es que nos ayudemos justamente hay institutos como el Gina Davis en Estados Unidos y el de Gloria Steinem también en Estados Unidos que analizan esto como la representación de las mujeres en el cine en las teleseries en toda la cultura obviamente porque tiene mucho impacto en seguir prolongando estereotipos de género y por ejemplo han estudiado que las protagonistas de las películas aun cuando sean ellas las protagonistas de la cinta igual hablan menos que el hombre que las acompaña o por ejemplo que hay solo una directora que ha ganado el Oscar solo dos que han ganado la palma de oro en toda su historia ¿qué falta para cambiar eso? o sea ya desde un punto de vista más industrial de que haya más mujeres dirigiendo historias que hagan que esas protagonistas también al menos hablen lo que le corresponde en su rol protagónico como decía antes un número crítico suficientes mujeres en eso son espacios que hay que ir ganando a patadas porque nadie te los va a regalar y es cierto lo que tú dices no solo en ese sentido sino que también las actrices ganan menos que los actores y las actrices que a veces son más populares que los hombres ganan menos así que eso está en todos lados ¿te ha pasado a ti que te paguen menos que un colega hombre? no sé porque no sé cuánto le pagan a los hombres pero si he vendido 67 millones de libros o 70 como dicen ¿dónde están los 70 millones de dólares? no tengo idea porque un dólar podría ser ¿no? bueno pero una parte de eso sí está en tu fundación yo quiero que tú cuentes lo que hace la fundación Isabel Allende que está basada también en Estados Unidos en California y que tiene como misión ayudar a las mujeres especialmente a las mujeres más jóvenes en temas de derechos reproductivos violencia y educación ¿no? cuenta por qué creaste esta fundación y qué es lo que quieres lograr en qué plazo bueno la fundación nació como un homenaje a mi hija Paula después que Paula murió yo escribí un libro que se llama Paula que de todos mis libros es el que ha tenido más repercusión porque 20 años más tarde la gente yo sigo recibiendo no diría diario porque sería exagerado pero en la semana muchos mensajes de gente que ha leído el libro que lo leyó hace tiempo y algo le pasa ahora y lo recuerda en fin es un libro que como te digo que tuvo mucho impacto en ese momento y entonces todo el ingreso que entró por ese libro yo lo puse en una cuenta separada porque no quería aparecer como ante mí misma beneficiándome de una tragedia tan horrorosa como lo que le había pasado a mi hija y no sabía cómo iba a usar ese dinero ¿qué le habría gustado a Paula hacer con eso? bueno yo estaba yo en un viaje en la India íbamos en un auto por una carretera perdida una carretera rural iba yo con mi amiga Teibra que hace joyas y nos habíamos comprado un montón de pulseras de plata en un mercado íbamos con un chofer en el auto y se calentó el motor el chofer dijo que iba a parar para enfriar la máquina y había un descampado total no había nada en el pueblo ni nada cerca pero había un árbol una acacia y unas figuras femeninas por ahí unas mujeres entonces nosotros mientras se enfriaba el auto nos fuimos caminando para allá y nos acercamos a las mujeres y en la India como en muchas partes del mundo no existe ese protocolo de la distancia corporal que tú nunca te acercas mucho a la gente sino que la gente se acerca te toca te besa y estas mujeres que no compartíamos el idioma muy pobres muy muy pobres con unos pocos niñitos se acercaron a nosotros y empezaron a tocarle el pelo a Teibra porque se lo pintaba de colorado y las pulseras y qué sé entonces nos quitamos las pulseras les dimos las pulseras en fin y después ya nos pitearon el auto para ir a meternos de vuelta para seguir el viaje entonces nos despedimos como se pudo y cuando ya nos íbamos yendo ya iba yo llegando al auto casi una de las mujeres que venía detrás me toca el hombro así y me da un paquetito a mí me conmovió porque pensé me quiere dar algo a cambio de las pulseras y entonces le dije no, no, no no es necesario y le devolví el paquetito y ella insistió yo abrí el paquetito y había una guagua recién nacida adentro todavía con el cordón umbilical olía a tierra ceniza no les puedo explicar una cosa tan chiquitita y tan vulnerable y entonces yo la besé a la guagua la bendije y se la devolví y no la quiso recibir y me decía seña que me la llevara y entonces el chofer llegó corriendo agarró la guagua le pasó la guagua me dio un tirón me metió al auto y en el auto cuando pude reaccionar dije ¿por qué? ¿por qué me quería dar la guagua? y el chofer dijo era una niña ¿quién quiere una niña? y eso fue lo que determinó en ese momento me di cuenta de lo que iba a hacer con ese dinero una fundación que ayudara a niñas como esa niñita que yo no pude ayudar y al principio era repartir cheques nomás yo no sabía nada de fundaciones pero en eso sucedió una tragedia en mi familia que para qué les voy a contar y mi hijo se quedó solo con tres guaguas también yo salí a buscarle novia porque con lo pago que no iba a conseguir a nadie y además ¿quién quiere meterse con un tipo con tres guaguas? pues no así que yo salí a buscar novia y finalmente la encontré una Lori se casaron finalmente y les ha ido estupendamente así que no me fue mal con esa gestión es una buena casamentera bueno es la única vez que me ha resultado y Lori se hizo cargo de la fundación y Lori tiene primero que nada una consultora alguien que la guiara en este proceso y fuimos afinando la cosa hasta llegar a la misión que es esa empoderar mujeres y niñas ¿cómo? creemos que hay tres áreas fundamentales si no tienes control sobre tu cuerpo no controlas nada entonces derechos reproductivos y salud la salud en general después la violencia intrafamiliar y la explotación si tú vives asustada aterrorizada y golpeada y explotada ¿qué feminismo cabe allí? y luego tienes que tener o educación o alguna habilidad alguna capacitación para poder trabajar porque si no te puedes mantener y no puedes mantener a tus hijos tampoco hay feminismo que valga esa ha sido mi experiencia de vida entonces esas son las tres áreas en que la mujer en que trabajamos con las mujeres ahora ¿quiénes son nuestros clientes? nosotros no trabajamos con personas en particular porque no tenemos la infraestructura para eso ayudamos a programas que existen y gente que está en el campo trabajando nosotros ayudamos a financiar y buscamos programas que podamos seguir de cerca el trabajo que hacen o sea no es una cosa así en el aire abstracta sino que tenemos contacto personal no solo con la organización sino a menudo con los clientes de la organización por ejemplo en mi última novela ¿cómo es que se llama la cuestión? Más allá del invierno bueno en Más allá del invierno hay tres personajes y uno de los personajes es una chica de Guatemala indocumentada es el caso que es horroroso en el libro yo no lo tuve que inventar es uno de los casos de la fundación ¿tienes pensado alguna vez que esa fundación tenga un capítulo en Chile? si tiene tiene por supuesto mucha acción en Chile digamos ayudando a fundaciones que trabajan con niñas claro por ejemplo estuvimos ayudando también a Milo y a otras fundaciones que trabajaron en la cuestión de la ley del aborto y en otros programas ¿qué te ha parecido estar justo en Chile cuando se ha aprobado la despenalización de la aborzante ha sido bueno estar aquí para tomarle el pulso a la cosa porque la mayor parte de la gente en Chile está a favor de una ley de aborto con controles por supuesto pero es lo mismo que pasó con el divorcio Chile fue el último país en el mundo que hubiera divorcio porque el poder de la iglesia católica es muy fuerte y porque controlan lo que no debieran controlar hay separación entre el Estado y la iglesia entonces si tú tú por razones morales o religiosas no te gusta la idea del aborto o la idea del divorcio no tienes que hacerlo es una opción es una opción para los otros que no están en eso bueno Chile en eso es muy conservador ahora ¿qué pasa en Estados Unidos donde tú vives hace ya muchos años que el presidente Trump como estábamos comentando antes que es abiertamente misógino ¿no? además de racista y todo claro pelotudo digamos ha traspasado la frontera de lo que era aceptable en un discurso de un político tratando digamos de manera indigna a mujeres a comunidades completas de latinos de afroamericanos etcétera ¿cómo es vivir ahora en Estados Unidos y qué piensas tú como una líder de la comunidad latina que eres ¿no? una de las personas más prominentes de latinos que vive en Estados Unidos hoy que se puede enfrentar mira Trump representa algo que siempre estuvo en la sociedad y también en esta en toda sociedad existe un factor fascista existe xenofobia misoginia racismo todo lo que Trump representa existe en toda sociedad y en las últimas décadas desde 1960 para adelante en Estados Unidos se ha ido evolucionando hacia un país con diversidad con tolerancia con integración ha habido muchas leyes que promueven a la comunidad afroamericana porque se les había quitado tanto para darle ciertas ventajas por ejemplo cupos para entrar a las universidades por decir una de las cosas y ese sector de de gente que piensa que a los negros habría que mandarlos a todos al África o que a las mujeres hay que tenerlas sometidas etcétera eso siempre existe y no se había manifestado siempre estaba allí como latente y cuando aparece un personaje como Trump lo lo sacan a la superficie esa gente ahora se siente con poder para poder manifestarlo en lo que pasó en Charlottesville 83% de la gente blanca que estaba allí los blancos supremacistas estaban armados con armas semiautomáticas ahí habían algunos con varios rifles y pistolas y cosas esa gente existió siempre pero ahora tiene la posibilidad de salir a la calle con antorchas y banderas nazis esto va a pasar son momentos mira en este libro hay una frase de Albert Camus que para mí es le digo la idea al libro que yo a mí me parece importante en un plano individual pero también en el plano de los pueblos la frase es en medio del invierno aprendí por fin que hay en mí un verano invencible y a veces nosotros pasamos por inviernos personales que pueden durar años depresiones enfermedades pobreza tantos inviernos por los que pasamos deberíamos no olvidar nunca que tenemos adentro un verano invencible que si le damos la oportunidad va a aflorar yo creo que pasa lo mismo con los pueblos que hay momentos en que se viven terribles etapas de invierno piensen yo nací en la segunda guerra mundial cuando tiraron las bombas de Hiroshima y Nagasaki en medio del holocausto la mayor masa de refugiados de la humanidad pasó en esos años no existía la declaración de los derechos humanos todavía no existían las naciones unidas todavía en ese momento nací yo y desde entonces hasta ahora el mundo ha evolucionado y va progresando pero no va progresando así va a saltos y hay momentos en que uno cree que va a estallar la tercera guerra mundial momentos en que uno piensa que el feminismo echó para atrás y que perdimos todo momentos en que se acabó la izquierda en el mundo y ya todo es capitalismo y todo es ambición y codicia bueno pero sin embargo si tú ves el transcurso de la historia siempre vamos progresando y evolucionando entonces he vivido lo suficiente para saber que estos ciclos pasan cuando me preguntan por ejemplo sobre Venezuela un país que adoro siempre digo la gente sigue siendo la misma gente los gobiernos pasan los países quedan y yo creo que eso pasa con los Estados Unidos hoy que estamos viviendo una época de oscurantismo en ciertas partes de Estados Unidos porque hay una tremenda resistencia y activismo por fin despertaron los demócratas que estaban sonámbulos y ahora hay una reacción contra esto hay un despertar que también es muy importante y la gente joven está muy activa así que yo tengo la esperanza de que esto ha sido un sacudón brutal y va a cambiar justamente entre muchos grupos los grupos feministas en Estados Unidos que están muy activos denunciando no solo lo que dice Trump sino como actitudes misóginas que estaban bastante guardadas o por lo menos más contenidas han empezado a emerger de nuevo ¿cómo ves tú el feminismo joven? ¿ves tú a las mujeres jóvenes interesadas o quizás algunas piensan que esta es una batalla que ya se dio y que ya están todos los derechos conseguidos? yo creo que hay un renacer yo creo que pasamos por una etapa en la que Paula por ejemplo decía mamá no hable tanto el feminismo está tan pasado de moda hay que decir las peleas que teníamos pero mis nietas ya no o sea que hay una entre la gente joven ha habido como una una recuperación de de la entusiasmo que tuvimos nosotros y yo creo que eso ha sido muy importante ahora ahí se incorporan también otros movimientos los gays y todo ese movimiento del LGBT bueno en inglés no sé en castellano cómo se llama y ahora le van agregando letras así que ya ni siquiera sé decirlo pero eso ya es parte del movimiento feminista también o sea toda esa diversidad de género es muy importante ahora vamos a tomar algunas preguntas del público pero escrito hay gente que se van a indicar levanten la mano las que van a tomar las preguntas y me las van a hacer llegar por si alguien quiere preguntarle algo Isabel Allende en ese sentido Isabel ¿qué crees tú que digamos en el siglo XXI falta aún para lograr la equidad especialmente en países como el nuestro que no están no están digamos enfrentando quizás problemas como malnutrición de las mujeres o pobreza extrema o que ese no es el problema más grave ¿cuál crees tú que son los ejes en los cuales se debiera enfocar la lucha por los derechos de las mujeres hoy? Yo creo que lo estamos haciendo en diferentes frentes en diferentes frentes vamos ganando terreno para acabar con el machismo cultural que ese es un aspecto casi ridículo del patriarcado pero que existe y es muy poderoso habría que empezar por chancar a las madres porque francamente o sea si las madres no somos capaces de criar a nuestros hijos con igualdad y a los hombres y a las mujeres con una sensación de que cada uno de nosotros tiene una parte femenina y una parte masculina y respetar los valores como igualitarios entonces es imposible que esa parte la vayamos a superar pero hay otros aspectos que son de legalidad que es la constitución y tantas cosas de esas pero estamos dando la batalla y tú eres partidaria en ese sentido de las cuotas la acción afirmativa o crees que esto tiene que ir a la evolución de la sociedad no, no, no tiene que haber cuotas es lo mismo que pasó en Estados Unidos con empoderar a la población afroamericana que había que darles cuotas para que pudieran entrar a las universidades para que pudieran educarse había que hacer muchos programas de affirmative action para poder ayudar bueno, de hecho en esta elección hay una cuota para candidatas de los partidos políticos y han alegado mucho de que no encuentran a las mujeres y que no pueden cerrar la lista fue todo un tema de debate acá y también muchas mujeres políticas dicen que son tratadas distintas por los medios de comunicación que son descalificadas en lo personal que es difícil y para qué hablar del caso Hillary Clinton que fue muy descalificada durante la elección como le dijo Trump you're a nasty woman bueno, cualquier mujer que tenga una posición como la de ella una posición de poder y todo o ambición es un nasty woman es una mujer detestable no todas quieren no, pero también los medios tienen un papel que jugar o sea hay muchas mujeres más mujeres periodistas que hombres casi y sin embargo los medios siguen promocionando una situación de desigualdad para la mujer sí tú que conoces mucho a los digamos al mundo político de Estados Unidos bueno, ha sido condecorada por el presidente Obama y conoces mucha gente del Partido Demócrata ¿cómo viste exactamente el caso Hillary? porque ella es una persona que tiene el cuero bien duro ¿no? que ha pasado cosas muy terribles en la vida pública y que sin embargo digamos el bullying que sufrió fue impactante fue doloroso verdaderamente doloroso como la trataron ahora ella yo la conozco personalmente muy poco o sea he estado muy pocas veces con ella y siempre me ha dado la impresión de ser una mujer extraordinariamente inteligente muy bien informada la primera vez que yo la vi fue en una cena en la Casa Blanca cuando fue el presidente Frey y entonces invitaron supongo yo que cualquier chileno que hablara los dos idiomas y terminé yo en la Casa Blanca y me tocó en la mesa con la Hillary Clinton y con Frey y Frey no hablaba mucho inglés hablaba cuatro palabras de inglés entonces estaba Frey la Hillary Clinton yo y había un traductor un intérprete entre ellos dos y el intérprete no era suficientemente rápido lo ignoraron entonces más o menos me metí yo en la conversación y no había ni un solo tema sobre Chile en que ella no estuviera informada ni uno y después las otras veces que me he topado con ella de lo que se hable ella está informada sabe es muy inteligente y tiene una habilidad política tremenda pero carga primero con el pasado con todo lo que pasó con el marido en fin luego con el hecho de ser mujer y luego ella no es simpática es simpática en privado pero la imagen pública es poco carismática es severa y ella tiene mucho cuidado de no mostrar los sentimientos porque existe la idea que una mujer que llora en público que se emociona o cualquier cosa es débil y no puede ocupar no puede ser el comandante en jefe de las fuerzas armadas una señora que llora por ejemplo sin embargo un hombre puede como Obama Obama puede ponerse a llorar si quiere y no importa y es un ídolo porque llora ella no puede entonces ella apareció como muy rígida y no se comunicó con la gente bien o sea no hubo contacto tan personal pero yo creo que más que nada hubo soberbia del partido demócrata de no contemplar lo que es el verdadero país o sea ellos estaban metidos en su círculo y se olvidaron de que existe esa otra parte del país tenemos algunas preguntas tenemos 10 minutos para preguntas aquí Esperanza te pregunta ¿cómo haces para conciliar tu vida tan intensamente vivida libre y la disciplina que no te falla y hay que agregar acá que además tienes un novio nuevo con el que estás viajando por el mundo no, no, no no lo traje no lo traje mira traje al novio una vez es muy reciente esta cuestión no tiene ni un año pero lo traje porque quería presentárselo a mis padres antes que se mueran pues pensando que el tío Ramón podía estirar la pata en cualquier minuto entonces lo traje se lo presento al tío Ramón que está sentado en su sillón muy digno y le digo tío Ramón este es Roger mi nuevo pololo ¿cómo? ¿otro más? porque no tiene memoria del presente sino del pasado y se acuerdan de mí cuando yo debo haber sido muy casquivana supongo yo en alguna época de mi vida no se acuerda para nada que estuve casada como 30 años otra pregunta ¿cuál era la pregunta? no la contesté era ¿cómo vives tu vida tan intensa digamos libre y cómo lo combinas con la disciplina que no te falla porque estás ahí todas las mañanas escribiendo bueno porque tengo muy buena salud eso ayuda y no tengo más vida que esto te fijas escribir inventar historia oír investigar eso es lo único que hago no cocino no plancho nada de eso no hago ventanas nada de eso otra pregunta relacionada cuando llegue el invierno de la vida ¿cómo vivir el amor según tu visión? compasión como todo lo demás la gente cree que porque uno es mayor no siente como los jóvenes si la gente somos siempre gente y si de jóvenes fuimos apasionados ¿por qué vamos a dejar de serlo cuando envejecemos? en el caso mío yo siento que no he cambiado tanto he cambiado físicamente pero por dentro sigo siendo más o menos la misma persona cuando dicen que con la vejez uno se pone más pacífico más sabio no macana uno se pone más de lo que siempre fue si fuiste un pelotudo vas a seguir siendo más pelotudo a menos a menos que hayas trabajado espiritualmente intelectualmente para evolucionar y para ser mejor pero si no has hecho ese trabajo ¿por qué vas a ser mejor? y en el caso del amor yo he vivido cada amor que he tenido con una intensidad tremenda y con la idea de que me va a durar para siempre y le he puesto toda la tinca del mundo ¿por qué va a ser distinto a los 75 años? este pobre caballero americano está agobiado ¿por qué? porque las exigencias son muchas además soy muy mandona yo mi mamá me dice mi hijita no sea tan mandona pero es que ¿cómo no lo va a mandar uno si no sabe lo que está haciendo? hay un comentario de una persona de una persona de Venezuela que te agradece tu comentario y te dice que por favor incorpores el tema de Venezuela en tus libros tus personajes y tus historias de amor que tanto nos gustan gracias pues hay una pregunta que dice a nivel simbólico ¿qué significará para Chile haber tenido una presidenta mujer en dos períodos? ¿crees tú que va a cambiar la historia de Chile? yo creo que es un comienzo importante pero es curioso porque ha habido mujeres presidentas en otras partes lo que falta es el número crítico del cual ya he hablado como tres veces mientras no seamos muchas ¿qué sacamos con tener una mujer presidente? tenemos que ser muchas apoyándola y muchas tenemos que participar en números igualitarios y en términos igualitarios con los hombres en la gerencia del mundo no se trata de cambiar el patriarcado por un matriarcado se trata de distribuir el peso de la administración de este universo en que vivimos entre hombres y mujeres porque cuando se incorporan los valores femeninos y masculinos se llega a una cosa mucho más completa mucho más ágil en que podemos avanzar evolucionar mucho más ágilmente de lo que hemos hecho hasta ahora las niñas de Chile están sufriendo vulneración en sus derechos humanos en el cename ¿cuál es tu opinión? las niñas te necesitan dice esta pregunta y te piden investigar esta institución de nuestras pequeñas mujeres no sé no conozco el tema perdón el Servicio Nacional de Menores ¿cuál es lo que pasa ahí? bueno que ahí se han descubierto casos terribles especialmente de una niña que digamos bajo los cuidados de la cuidadora ha muerto y se ha descubierto digamos cómo estos niños son maltratados en esta institución del Estado eso es el colmo por Dios el colmo otra pregunta ¿qué opinión tienes de mujeres como Marilyn Monroe o Diana de Gales que gracias a los hombres han logrado sitiar en la historia? por lo menos lo lograron digo yo si tuvieron que escalar de pene en pene bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿cuál es tu opinión sobre la incursión de periodistas en la literatura? ¿es aún escasa? fíjate que muchos de los escritores han pasado por el periodismo porque es una escuela fantástica y yo creo que yo no sería escritora hoy si no tuviera la disciplina y el entrenamiento que me dio el periodismo el periodismo te enseña primero que nada que hay un interlocutor que tú tienes que comunicar hay una persona que te tiene que leer porque si no todo lo que escribiste no sirve para nada ¿para qué vas a escribir para ti mismo? tienes que escribir para comunicar y el uso del lenguaje para que sea eficiente para transmitir lo que realmente estás sintiendo o lo que tú quieres que el otro sienta investigar hacer una investigación a fondo se aprende en periodismo ¿cómo conducir una entrevista para sacarle al entrevistado todo lo que te interesa y todo lo que le interesa al mundo? todo eso lo aprendí con el periodismo y me parece que es una muy buena escuela para la literatura bueno por último hay un libro que está en el ranking de los más vendidos hoy día no el primer lugar que es el que estás tú por supuesto sino que es otro libro pero que también está muy bien rankeado que se llama Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes que es de dos autoras italianas y que en el fondo desestereotipa a las princesas y la reemplaza por historias de grandes mujeres y la única chilena que está ahí eres tú yo no sé si tú no tenía ni idea no, no, no no lo había bueno y es un libro que se ha vendido en todo el mundo con mucho éxito también en Chile y tiene historias en el fondo en vez de princesas de grandes mujeres de todos los tiempos y de distintos países ¿cómo ves tú proyectos como ese? ¿crees que es una...? que es simpático eso del estereotipo en la literatura de la princesa yo me acuerdo que en alguna época de mi vida que estuve muy pobre traducía novelitas rosas del inglés al castellano creo que eran de la Bárbara Cartland me parece bueno siempre eran unas cosas en que las señoritas eran tan tontas por Dios tan tontas bueno yo corregía o sea yo traducía y les introducía algunos cambios ¿qué cambiaba? bueno un poco el diálogo para que no fueran tan pelotudas y un poco y al final a veces para que no siempre se casaran con el príncipe porque imagínate entonces a veces ella terminaba vendiendo armas en el Medio Oriente o algo así y él ayudando a la madre Teresa en Calcuta bueno alcancé a traducir como cuatro antes que se dieran cuenta que yo le había cambiado los finales por supuesto que me echaron pero nadie revisaba el texto o sea llegaban y lo publicaban entonces debe haber por ahí en el mundo por lo menos cuatro novelas románticas en la que se desmitifica a la princesa y al príncipe siempre era lo mismo ella era virgen aunque hubiera estado casada y él y él era siempre rico dos preguntas más bueno te preguntan acá existe la feminazi que bueno feminazi es una palabra que se puso de moda en Chile el año pasado que es una palabra para descalificar a las mujeres feministas como feminazi ¿quién sería por ejemplo? no, no sé yo porque no a ver descríbemela nosotros estaríamos o sea las militantes claro las militantes claro que existirán militantes pero el término es un poco fuerte claro porque imagínate todo lo que implica el nazismo ¿no? sí o sea hay un discurso digamos también contrario al feminismo actual incluso el feminismo de gente joven en Chile hoy mira hubo una época sobre todo yo creo que está cambiando ahora en que no era sexy ser feminista entonces nadie chiquillas jóvenes que se beneficiaban de todos los derechos que habían obtenido sus madres y sus abuelas no admitían ser feministas ni de cerca porque no era sexy en eso los hombres fueron muy hábiles en crear ese estereotipo de la mujer feminista que no se depila y que bueno odioso y entonces nos daba como miedo admitir que uno era feminista pero eso está cambiando está cambiando completamente y tú ves la nueva generación empoderada y con ganas como decir tú y tu nieta yo creo que ahora si no les gusta la palabra feminista cámbienla pónganle cualquier otra cosa pero la lucha hay que darla el trabajo hay que hacerlo y mientras no alcancemos todos los derechos que algunas personas tienen la gente que tiene derecho a la educación y a la salud puede hablar de feminismo pero hay capas sociales hay muchas partes del mundo zonas rurales países enteros en los cuales del feminismo no se sabe nada entonces mientras no alcancemos a todas nuestras hermanas en el mundo no vamos a hacer verdaderamente un cambio en el patriarcado no sacamos nada con nosotros a nivel individual sentir que hemos obtenido todo lo que queremos no sacamos nada eso tiene que ser para el mundo muchas gracias Isabel un aplauso para ti bueno gracias muchas gracias